Muy buenas tardes a todos. Yo soy Camila Hernández. Les voy a citar mi poema que se llama Sueños. Espero que les guste. Es muy tempratito. El cielo torna un poquito. La luna se oculta despacito. Y apenas veo el cosito. ¡Ahora! ¡A correr! ¡A pizarra! ¡A trabajar! ¡Dulces, galletas, chocolates! ¡Dulces, galletas, chocolates! ¡Dulces, galletas, chocolates! ¡No, no, no! ¡Nada me voy a dormir! ¡Qué! ¡Comple! ¡Combro! ¡Ecá luna! ¡Ecá luna de los argentinos! ¡Que papa no es los argentinos! ¡Haga que los sueños de los niños se cumplan! El sueño que cumpla ¡Ay, qué bueno! Yo soy una señora Y yo tengo muchos sueños Aquí van los pedidos Dime lo adiós y todo Padre nuestro, ¿qué tal? Tome comidita Ahora la vencita Santa María, Madre de Dios Dame una familia Unito más por si acaso Ahora, 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 dame una casita Nada, nada, nada Nada, nada, nada El sueño, la pita, la pita Navidad Para los jóvenes ¡Muchas gracias!